Hola iglesia, buenas tardes, bienvenidos a su show The Breakdown, aquí estamos con unos invitadasos, super invitados, estoy muy emocionado porque tenemos unos pastores y un acá pastor también, pastor y no quiero decir su nombre porque quiero que ellos se presenten, primero que nada los quiero agradecer por acompañarnos y los quiero invitar a que nos acompañen todos los domingos a la una de la tarde en estos servicios en persona allá afuera, a la una de la tarde en nuestro campus sur, se pone bueno, esta semana estuvo fresquezón, ha estado caliente pero está muy bien venir a acompañarnos y hoy los quiero presentar empezando por este lado, no voy a decir tu nombre, preséntate un poquito, que haces aquí en la iglesia, cuántos años tienes aquí, poquito de tu testimonio. Gracias, muchas gracias por haberme invitado a este show The Breakdown, la verdad estoy muy privilegiado, mi nombre es Mario, para los que no me conocen o los que nos están viendo por primera vez, pues lo que hago aquí, estoy básicamente dirigiendo a los jóvenes y de ahí en más, pues lo que se necesite, verdad, son multiusos, el handyman, pero sí realmente con un corazón dispuesto a lo que se necesite hacer, pero primordial pues ser el apoyo principal en lo que son los jóvenes aquí en Hard Revolution. ¿Hace cuántos años estás aquí? Ya tengo, estamos hablando de esto, mi esposa, yo el otro día seis años, seis años aquí en la iglesia, en la misma iglesia. En la misma, súper, súper, me encanta. Y de este lado, ¿quién tenemos? Bueno, mi nombre es Marta y estamos en representando, ¿verdad? En representación, el campus de Tijuana. ¡Woohoo! So les mandamos un saludo a todos de Tijuana, nuestra familia, Heart Revolution Church, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde San Diego. Y bueno, tenemos aquí en la iglesia Heart Rev ya 16 años. ¡Wow! ¡Ya tienen buen! Sí, llegamos cuando nuestros niños estaban bien pequeñitos, ahora ya mi hija ya tiene 23 años, el de medio tiene 19 y el baby tiene 16. ¡Woo! El baby, el baby. ¿Tu baby cuánto tiene? El baby está igual de grande. Igual de alto. Mi baby va a cumplir cuatro apenas. Bueno, apenas, pero ya mola el tiempo. ¡Wow! 4 de 16. Así es. Así es. Pues gracias a Paco por invitarnos. Mario, un placer estar aquí con ustedes y hablar del breakdown que estamos platicando de lo que sucedió el domingo. Pues gracias por la invitación. Como dice mi esposa, estamos pastoreando el campus de Tijuana que tenemos, bueno, en agosto cumplimos un año, un año estando en Tijuana y pues estamos súper contentos por lo que está por venir en Tijuana. Estamos contentos de estar con ustedes hoy. Sí, estoy muy contento. La verdad es un súper equipo que estamos ahí muy emocionados por este día. Y para empezar, quiero empezar con algo leve. Ha sido un año difícil, 2020, yo creo que todo el mundo va. Sí. Pero en el tema de esta semana hablamos de feliz de estar en la habitación, feliz de estar en el cuarto. Entonces quiero que me platiquen un poquito, alguna historia. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más felices del 2020? Porque la mayoría estamos hablando de lo que ha sido difícil, pero has tenido un momento bonito así en el 2020. Santo, yo creo que es una buena, muy buena pregunta, ¿no? Porque durante todo este año ha sido como que más bajas que altas. Sí. Yo puedo, bueno, para mí, más bajas que altas, pero un momento que fue así como, oh wow, estoy feliz, fue el momento en que decidimos como iglesia, como tomar el paso de no quedarnos estancados. Eso fue, para mí, como fue como que wow. Y creo que para muchas personas al momento que ellos se dieron cuenta de que, oh, ¿sabes qué? Like, no importa esta pandemia, like, vamos. Y no que se oiga así como que muy religioso ni nada, pero literal tú puedes ver que la gente en el espíritu como que se dio cuenta y ellos decían, yo también quiero, yo también quiero. Y entonces como que se hizo como esa bola de nieve, ¿no? Como que uno empezó y el otro empezó, el pastor Abe empezó y nos empezó a inyectar y inyectar y inyectar y de ahí en más como que todo el equipo y todos los demás. Y de ahí la congregación y la gente nueva que está llegando, like, así para mí ha sido como el highlight. Sí, cierto, porque el primer mes, yo me acuerdo cuando empezó el lockdown en marzo, como que todos estamos a gusto, pero a escondiditos, ¿verdad? Pero sí, cierto, hubo un momento en el que dijimos, vamos, y todo el mundo nos empezó a conectar y empezamos a volver a salir. Y sí, cierto, es un muy buen highlight, me gusta de este lado. Bueno, ha habido muchos highlights, la verdad. En específico, creo que muchos nos tenemos, hemos tenido que reinventarnos. Creo que hemos sacado algo que jamás pensábamos que íbamos a hacer. Creo que ha sacado de mi esposa, de mí, de mi familia, de la iglesia, de Tijuana y de muchos líderes que están ahí. Hemos visto cómo muchos se han desarrollado diferente en tomar el rol, por decir, a grabar en Facebook y hacer videos y hacer devocionales. Y bueno, hemos hecho cosas que jamás pensábamos que íbamos a hacer, que nos estiramos más allá de nuestro normal. Y eso ha sido una gran victoria para nosotros porque hemos visto, no nomás en lo personal, pero hemos visto personas que pastoreamos en Tijuana que también están haciendo cosas que jamás pensaban que iban a poder hacer. Y eso nos ha llevado a... Y luego conocemos personas que han comprado casa en Tijuana y bueno, han recibido promociones del trabajo. Así que COVID, como dices, podemos hablar de muchas cosas negativas, pero tenemos muchas cosas positivas que han sucedido. Así es. Creo que para mí ha sido, como decía mi esposo, ha sido un tiempo donde me he tenido que salir de mi área de confort. Y una de las cosas que durante esta pandemia tuve que hacer es enfrentar unos de mis grandes temores y era de que me hice una persona tan insegura. Y ponerme en frente de las cámaras o tener que ser un devocional con mi esposo era como que, oh my gosh, qué voy a decir, cómo le voy a hacer. Y fue un momento donde pude ver que Dios me estaba sacando de un momento donde estaba tan estancada que solamente podía ver mis errores y mis incapacidades. Y cuando comencé, comencé a hacer cosas nuevas, comencé a sentir como, wow, Dios, sí tengo algo que decir, sí tengo algo que compartir. So, esto ha sido un tiempo donde me saqué de, o Dios me sacó de un momento donde estuve estancada, donde ahora puedo expresarme y puedo enfrentar cosas nuevas sin pensar, oh my God, ¿qué voy a decir? Qué miedo, las cámaras. Sí, porque esto, COVID ha sacado muchas cosas buenas aquí en San Diego, como en Tijuana, veo Mario en lo que está haciendo con los jóvenes. Y bueno, COVID nos ha sacado a muchos de nuestras áreas de confort. Y no nomás en este cuarto, en esta mesa, sino que muchos en la iglesia, todos estamos emocionados por las cosas que están pasando. Así es, y la prueba máxima, the breakdown. The breakdown. The breakdown, la prueba máxima. Aquí estamos en vivo con todos. Y pues entrando en el mensaje que predicó Pastor Abe, feliz de estar en el cuarto, él habló de Hechos 2, capítulo 41, lo voy a leer bien rápido y para poder entrar en el tema, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Entonces, Pastor Abe quería enfocarse esta semana en estar contentos. Él dice que la iglesia no es un lugar que se tiene que resistir, que tenemos que durar. Dice, es un lugar que se tiene que disfrutar. ¿Verdad? ¿Cómo han sentido ustedes en su caminar en Cristo? No sé cuántos años han sido cristianos, cuántos años han sido pastores, pero ¿cómo ha llegado a este punto en llegar a disfrutar, verdad? A disfrutar el camino y no un sufrimiento. Porque mucha gente piensa que, oh, ser cristiano es sufrir, es sufrir, es sufrir. Y sí, hay sufrimiento y hay sacrificio. Pero ¿en qué momento en sus vidas encontraron ese gozo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere platicar? Wow, esa es buena pregunta, Paco. Porque sí creo que muchos tienen esa pregunta y tienen esa duda y dicen, ¿cómo le hago? Porque muchos tienen un concepto de la iglesia como algo muy aburrido. Tienen un concepto de la iglesia como algo, muchas reglas, ¿sí? No puedes, y si vas a la iglesia te van a controlar. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes ir para allá, no puedes hablar con tal persona. Y es todo lo contrario, creo que en lo personal fue de que sí hubo momentos donde sí era parte yo de iglesias de esa manera, que me decían, no podía juntarme con tipo de persona, no podía vestirme de cierta manera, no podía ir a ciertos lugares porque era pecado, ¿no? La palabra P, ¿no? El pecado. Y bueno, cuando empezamos a, para nosotros fue cuando empezamos a venir lo que era antes Cornerstone, empezamos a sentir un despertar de lo que es disfrutar iglesia. Y es donde hubo un quebrantamiento que sí fue una lucha porque no estábamos acostumbrados a este estilo de liderazgo, de luces, de música, de mensajes que te inspiraban y te motivaban a sentirte que sí puedes y no de que sales condenado porque fuiste a ese lugar, hiciste algo, ¿no? Sí, sí. Y eso creo yo que me ayudó mucho a mí en lo personal y creo que también a mi esposa, a mis hijos, que ellos están creciendo un ambiente como estamos ahorita. Y lo que el pastor está predicando me fascina porque es exactamente lo que más necesitamos escuchar, de que la iglesia no es un lugar de reglas y de cadenas, sino es un lugar de revelación y de vivir esa vida que Cristo vino a darnos. O para mí es una, ha sido un gran quebrantamiento para, ya tengo años en donde sucedió eso, pero me encanta lo que está pasando en la iglesia. Sí, cada semana ahora tienes que encontrar algo para disfrutar. Claro, claro. ¿Tú en qué momento encontraste ese gozo aquí cuando, en sirviendo o en simplemente viniendo a la iglesia? Creo que el primer día, nunca se me va a olvidar cuando entré aquí a Heart Rev, back then, era Cornerstone. Pero cuando entramos aquí, era como un niño en Disneyland, como la... De veras, así entré y luego te ponían tu sticker con tu nombre en aquel tiempo y luego cuando te decían, Marta, hola, ¿cómo estás? Dicen, ay, ¿cómo sabe mi nombre? Pero creo que cuando llegué, de veras encontré lo que es sentir gozo, felicidad a venir en la iglesia. Porque como decía mi esposo, cuando éramos pequeñas, era de muchas reglas que de veras no podíamos cumplir. Sí, claro. Era algo totalmente que decías, no, pues cada día... ¿Disfrutabas de ir a la iglesia? No, la verdad que no, pero... No sé que te engañara. Sí, no sabes qué, yo pensaba cada vez que hacía algo, híjole, no, de seguro hoy me voy al infierno por lo que hice, por lo que pensé. Va a venir por mí. Hoy es el día. Hoy es el día. Pero no, de veras, la primera vez que vine, pude verdaderamente disfrutar y sentir ese gozo y esa felicidad de entrar en la iglesia. Es bueno, me encanta la palabra disfrutar, no nomás estar contento en la iglesia, pero disfrutarlo, sientes, no nomás... Uno está contento de comer, te toca comer, estás contento, pero cuando disfrutas... No hay clave de comida ahorita, Paco. No hay clave de comida. Los tacos se los dejamos a Pastor Abe. Y Mario, ¿qué nos platicas tú? Creo que me identifiqué, por ejemplo, este domingo estaba hablando Pastor Abe y me encantó lo que estaba diciendo de que la iglesia no nació por la personalidad de un hombre. Sí. Entonces, creo que cuando yo encontré como el gozo dentro de aquí de la iglesia, no fue hasta cuando como ya como que puse raíces aquí cuando, como dice mis pastores, estaba cuando era Cornerstone, ¿no? Pero Heart Revolution, o sea, realmente cuando como enterré las raíces y realmente decir, lo que esta es mi iglesia, esta es mi casa. Ahí como que como que algo cambió porque se pasó a hacer y creo que lo ha estado predicando Pastor Abe súper bien de que es construir algo. Sí. Y cuando construyes algo junto con las personas que están, por ejemplo, aquí en esta mesa y todos los que están alrededor, los que vienen, los voluntarios y todos los demás, te das cuenta que puedes construir algo bien, algo bueno, pero encuentras el gozo en eso y encuentras no tan solo la identidad de quién eres, sino puedes encontrar que estás construyendo, pero no con la personalidad, como estaba diciendo Pastor Abe, de un hombre, sino estás construyendo con la personalidad de Dios que te dio para poder hacer crecer eso. Entonces me encantó mucho como él lo traía y decía y me encantó porque fue como su énfasis para empezar, de que decía, no, es que no, la iglesia no fue construida por la personalidad de un hombre y muchas veces nos vamos con la idea errónea de que el pastor es la iglesia o el líder es la iglesia o la persona que está predicando o orando por ti es la iglesia y se nos olvida que la iglesia no es eso. La iglesia, el gozo, el amor y todo lo demás viene de Dios y el gozo que podemos encontrar va a ser de Dios, pero lo encontramos al respecto conforme vayamos avanzando, construyendo, compartiendo, pues haciendo esto, haciendo vida junto con otros. Entonces ahí fue cuando yo encontré y fue aquí en Heart Revolution que encontré eso, porque no lo había encontrado en otras iglesias antes donde, como dicen todos, todos tenemos como ese testimonio, ¿no? O sea, nomás sentías como el látigo, ¿no? Cada domingo, la piedra, entonces salías como que más aguitado que nada, ¿no? Que animado, sí. Y tienes razón, pastora Marta, o sea, ya en las noches estabas arrepintiéndote de hasta, señor, quemé los frijoles, discúlpame, ojalá y no nos hagan daño, de todo, como que te querías arrepentir por si las dudas y no realmente encontrabas el gozo en Dios. Y sí lo encontré, pues, como compartiendo con las personas aquí, construyendo juntos. Me encanta lo que está diciendo Mario Paco, disculpa que te interrumpa, pero como dice, me encanta porque estoy construyendo con personas. Eso es lo que sé, donde vemos el gozo que está construyendo, como estamos construyendo aquí en la iglesia Heart Revolution, porque ya no, ya no, el ambiente que está antes del servicio, durante el servicio y luego después del servicio. Es un ambiente familiar, es un ambiente de gozo, gente que llega dos horas antes del servicio, el Dream Team para servir, para poner las mesas, las sillas. Y bueno, es un ambiente que brota y introduce el haza felicidad y el gozo de estar en el cuarto, porque eso, como dijo Mario, me encanta porque sí, ya vienes y encuentras un propósito aquí en la iglesia, de no nomás venir a la iglesia, no nomás venir a un servicio, sino te conectas con personas, con varones, con varones, con mujeres y es un ambiente muy hermoso donde ya haces, ya haces familia, haces amigos y haces vida con personas que cambia todo el aspecto de lo que es iglesia. Sí, 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 me encanta la forma que lo dicen, porque esa es la colección de mensajes que estamos hablando de los planos, ¿verdad? Que estamos construyendo algo y me encanta lo que dijo Mario, de que estamos construyendo juntos, es la gente, y lo que dijo Pastor Carlos, inclusive el domingo que hizo los días de ofrendas y Pastor Abraham, como que había una unidad en el mensaje que inclusive tú dijiste, no te forzamos a dar, si quieres dar, si no quieres dar, no ves, es algo que tú mencionaste que me impactó y Pastor Ayer también, a nadie forzamos aquí a poner las sillas, la gente llega a siete de la mañana y hace lo que hacemos con ese amor por lo que hacemos y como iglesia yo creo que estamos entrando en esta visión, ¿verdad? de que no queremos construir algo a fuerzas, queremos construir algo que disfrute la gente. Sí, pues acuérdense que la iglesia y lo hermoso que tenemos 16 años en la iglesia que vemos, son puros voluntarios, voluntarios personas que van a su trabajo, meten sus horas del trabajo y luego todos vienen a la iglesia y con una felicidad, como dice mi esposa, te saludan, te llaman por nombre y bueno, es un ambiente que pues invitamos a todos que vengan y puedan experimentarlo porque lo que estamos haciendo en Heart Revolution exactamente es una revolución de corazón. Así es, y hablando de eso de los voluntarios, quiero preguntarles en sus ministerios, porque ustedes han corrido ministerios por muchos años y obviamente hemos visto muchos buenos momentos, pero también hay áreas de que se tienen que trabajar. Entonces Pastor Ayer dijo algo, si buscas lo malo vas a encontrar lo malo, si buscas lo bueno vas a encontrar lo bueno y él lo que quería enseñarnos es buscar siempre las áreas de tener gozo, no siempre es fácil el ministerio y no siempre todos los días o todo lo que hacemos es lo mejor, pero tenemos que encontrar lo mejor. Entonces específicamente en sus ministerios, hablando más así, más a fondo, ¿cómo han hecho que una situación mala, cómo la han encontrado lo bueno? Si me entiendes, algún voluntario difícil o algún trabajador difícil o nosotros mismos, verdad, que hemos, por ejemplo, hablando de las sillas, un ejemplo muy fácil, gente que viene a las 6, 7 de la mañana a poner 200 sillas, ¿pueden ellos sentir lo malo? Yo digo, pueden encontrar, me tengo que ir a estar temprano y voy a poner la silla, pero están encontrándolo bueno, espero y creo, yo creo que los voluntarios siempre tienen esa sonrisa, pero en sus ministerios, ¿hay algún momento en que han pasado eso con alguien más o con ustedes mismos que han buscado algo bueno en una situación que no ha sido tan buena? Creo que siempre pasa, ¿no? En todo momento, hasta en tu casa, o sea, a veces dices y like, oh my God, ya no, por ejemplo, toda esta pandemia, ya no quiero cocinar, o sea, está muy rico, pero después de cocinar viene la limpiada y después los platos y todo eso y creo que se nos olvida que algo tan básico como eso pasa en todas nuestras áreas de la vida, o sea, en nuestro trabajo pasa lo mismo, llega un momento en que algo se convierte en rutina y ya no te gusta. Es algo que yo vi, por ejemplo, durante esta pandemia, que cuando definitivamente no podíamos como salir o era muy recomendado no salir, pues nos quedamos mucho en la casa, no salíamos y pues para mí y para mi esposa, pues casi salir era como de ley, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Y mínimo a caminar o algo, una nieve, lo que sea, pero nos dimos cuenta de que estábamos en la casa y sí, obviamente, pues tenías que cocinar, tenías que comer, tenías que hacer y encontrabas como cosas que hacer, pero llegó un momento en que se era como tan repetitivo que como te empezaba a calar y ya no querías, ya no, ya no, ya no se te hacía como que ese momento en familia, hay que cocinar juntos. Sí, al principio, sí, ¿verdad? Yo corto el jitomate y yo la lechuga, o sea, ya no, ya no era así como muy fun. Entonces no era tan divertido eso, pero lo que hicimos, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta, lo que aprendimos era de que no se tiene que hacer eso todo el tiempo. Muchas de las veces creo que nos metemos tanto a ok, que hay que ser voluntarios en esto y el otro. Y creo que algo que me encanta, lo que estamos construyendo en esta iglesia es de que lo hablamos así, si no estás feliz de estar en este momento, lo entendemos y no te juzgamos, sino al contrario, te invitamos a que tomes el tiempo de decir, sabes qué, hoy no puedo llegar a las 7, quiero desayunar con mi familia y no hay, no tiene nada de malo eso. ¿Me entiendes por qué? Porque hay otros 300, no sé cuántos voluntarios que en ese momento se sienten bien para llegar y no hay ningún problema. Entonces cambiar un poquito la rutina, creo que para mí es lo que yo he visto, es de que te ayuda mucho como a recargar un poquito y no te tienes por qué sentir culpable. Ay, me siento culpable de que no cocinamos hoy. Pues no, me siento culpable de que no llegué a las 11 hoy o a las 7 o a la hora que sea o a la oración todos los jueves. No te tienes que sentir culpable. Hay un momento en el cual tú puedes y tienes que decidir, ok, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer y tener un balance correcto. Si no lo tienes, entonces empiezas a tener eso, de no estar feliz en el cuarto. Sí, así es. Hoy una de las parejas que sirve con nosotros en el campus de Tijuana puso algo en Instagram y es como decías Paco, fue un, me acuerdo fue el año pasado que tuvimos, nos sentamos con ellos y les dijimos, ok, les vamos a pedir a pedir que hagan algo diferente. Los vamos a quitar quizás de su área de confort y los vamos a poner aquí en este ministerio. Y me acuerdo que no estuvieron muy, muy de acuerdo en ese momento porque decían, ¿cómo voy a trabajar con los jóvenes? ¿Qué voy a hacer con ellos si nosotros no tenemos familia? Y me acuerdo que esa junta pues no se terminó, ok, digamos, oh, sí, sí lo van a hacer, como que nos fuimos y dijimos, ok, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, porque sabíamos que Dios nos había puesto esta pareja en nuestro corazón y sabíamos que Dios iba a trabajar en los corazones de ellos. Y ahora que escuchaba su Instagram, platicaba de eso, que decía que nos pusieron en un momento difícil, pero si no hubiera sido por ese momento, no estaríamos donde estamos ahorita. Los hemos visto crecer como individual, tal como matrimonio, que ha causado, vamos a decir, una revolución no solamente en ellos, sino en cada joven que está a su alrededor. So, podemos ver un momento difícil, pero se convirtió a algo grande, a una bendición, a un crecimiento, a una madurez. Ese es un momento donde creo que siempre vamos a recordar. Sí, exactamente. La pregunta, Paco, es una buena pregunta también, quiero hablar de otras experiencias también. Creo que, como dice Mario, en cada circunstancia vamos a encontrar cosas buenas como cosas no muy buenas. Y cada uno tenemos que tomar la decisión en qué va a estar tu enfoque. La Biblia donde dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Sí, y es fácil leerlo, pero no tan fácil hacerlo. Así es. Pero en el ministerio, nos olvidamos muchas veces que el ministerio no es muchas veces fácil, es muy alegre, pero no es muchas veces fácil. Por sí, porque te cuentas con una persona, o actitud, o gestos, pero uno como líder de la iglesia, líderes de la iglesia, tal como ustedes, siempre tenemos que tomar la decisión de ver las cosas con un corazón grande. Porque cuando nosotros vamos a impactar personas y crear ese ambiente que estamos hablando, es porque la gente va a venir a encontrarse con líderes, tal como estamos en esta mesa, que preferimos ver lo positivo y no enfocarnos en lo negativo. ¿A qué me refiero? De que hay tantas cosas buenas que están sucediendo. Y en esas cosas que no están muy buenas, pues trabajamos en ellas para mejorarlas. No nos enfocamos en ellas de tal manera que nos roban nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra pasión. Y es ahí creo, Paco, donde lo que nos ha ayudado nosotros, igual de ustedes, desde que enfócate, toma la decisión de enfocarte en esas cosas buenas que sí están sucediendo. Y las cosas, y mientras te enfocas en lo bueno, pues trabaja en lo que no ha sido muy bueno. Y de esa manera te das la actitud correcta para trabajar en esas cosas que ocupan atención. Así es. Y me encanta, como dijo Pastora Marta, de cómo pusieron a unos líderes que ustedes vieron, sienten ciertas características para un ministerio, y al principio ellos no sabían o no sentían, y después fue bendición. Yo creo que muchas veces, la semana pasada, de hecho, platicábamos con nuestros invitados de cómo Dios hace los planos y los líderes son los ingenieros. Entonces, esta plática demuestra eso, que ustedes como ingenieros explicaban los planos a cierta gente, a los obreros, y aunque no lo entendían, ¿verdad? Después lo fueron a entender, y yo creo que eso pasó mucho durante esta temporada de COVID. Por ejemplo, con el equipo de producción, grabamos de repente los martes, de repente grabamos para Church Online los lunes, ahora estamos grabando lunes. Mucha flexibilidad. Súper flexibilidad, y los voluntarios han estado contentos, han estado contentos de venir, venir temprano, venir a las seis o a las siete, de repente grabamos hasta las diez de la noche, y yo he notado así ese gozo, ese gozo, y es bueno porque están confiando en que hay un plan y que los ingenieros lo están proyectando. Y todo eso es intencional, Paco, lo que estás diciendo me encanta, porque Mario es testigo, tuvimos una junta en su hermosa casa que fuimos, y lo principal de esa junta, era cómo podemos reconocer a los líderes que están sirviendo. Cómo podemos hacerles sentir que vale la pena servir. Cómo podemos ellos hacerles sentir que los amamos y que los apreciamos. O lo que estás mencionando, no nomás sucede, sino que intencionalmente tratamos o nos esforzamos para que los que están sirviendo se sientan que puedan estar contentos de estar en el cuarto también. Así es, y pasando a los cuatro puntos, Pastor Eric tenía cuatro puntos, y más que nada nos quería invitar a participar, y quiero platicar con ustedes de cuál es la diferencia entre participación activa, que es lo que él decía, a participación pasiva, porque yo recuerdo cuando recién llegué a esta iglesia, yo venía de otra iglesia, pero estuve más de un año como audiencia, yo venía de mi otra iglesia y quería como relajarme, no quería entrar al ministerio, yo crecí desde chiquito al ministerio, y estuve más de un año en los asientos, y esa es participación pasiva, si entiendes, y yo no crecía, inclusive Mario, tú lo mencionaste, cuando echaste raíces, fue cuando empezaste a disfrutarlo. Sí, la verdad que sí. Y yo creo que cuando yo empecé también a involucrarme, es cuando lo disfruté. Entonces, ustedes, en sus ministerios y en sus áreas, ¿cómo ha sido esa diferencia entre pasiva y activa? ¿Y cómo han ustedes influenciado a sus líderes? Porque ustedes dirigen líderes, no nomás de ustedes, como yo eché raíces, ustedes ya lo hicieron hace mucho tiempo, pero ¿cómo influencias a la siguiente generación a participar activamente? Creo que algo que se nos ha enseñado, y creo que también, de hecho, uno de los puntos del pastor fue de que en esta iglesia se habla de Jesús. Sí. Entonces, algo que siempre me recuerda, y varios de los líderes, pastores, con los que he tenido el privilegio de tener mentores, pláticas, pastores, como los pastores Carrillo, o sea, todo eso ha influenciado de una manera, porque yo he permitido de que eso entre a mi corazón. Y lo único que ellos como imparten es Jesús. Entonces, cuando uno pone a Jesús en primera plana, todo lo demás, el estar así como, ok, bueno, aquí nada más pasivamente, pasando voy a ir el domingo, nada más para recibir, te das cuenta que Jesús no estuvo aquí para recibir. Sí, cierto. Te das cuenta que Jesús estuvo para servir. Entonces, cuando yo tomo todo eso, y cómo se instruye a las personas que están, no quiero decir debajo de mí, sino a las personas que están caminando con nosotros. Súper, sí. Esas personas no ven a Mario. Esas personas siempre tienen el saber de que Mario es hombre, al final y al cabo, y solamente apunta a una persona, y esa persona es Jesús. Así es. La única persona que yo imito, la única persona que quiero imitar con la única persona que quiero que ellos se relacionen es Jesús. Jesús usa a cada uno de nosotros para poder ministrarlos a ellos. Así es. Pero quiero que ellos entiendan que en el momento que, quién sabe, Dios me llame el día de mañana y no esté aquí, que ellos no cierran como que, wow, pues ya no tenemos a Mario, ya no puedo seguir caminando, ya no puedo estar en esta iglesia, ya no puedo servir, sino que ellos digan, no, tengo a Jesús. Mario era un instrumento de Jesús. Así es. Y Jesús sigue siendo mi meta. Jesús sigue siendo la persona con la que yo quiero seguir caminando. Wow. No una, no, no. Y cuando te das cuenta de eso, es cuando realmente practicas el servir. Así es. En vez de nada más estar como de espectador. Sí. Y la verdad yo lo disfruto mucho porque, como te digo, es realmente Jesús lo que se predica aquí. Y siempre los apuntas. Sí. Ajá. Y es lo que decía Pastor Rick, mientras apuntes a Jesús, mientras prediquemos de Jesús, la gente va a seguir activa. Y él dijo, cuando te enfadas de Jesús, pues ya no es tu iglesia. Exacto. Exacto. Y es que sí, realmente, y creo que lo tocabas ahorita hace ratito, es si quieres encontrar algo, lo vas a encontrar. Sí. Y empiezas a decir, ay, no, pero es que esto y que no, nos tienen parado mucho tiempo, nos tienen sentados mucho tiempo, lo vas a encontrar. Algo que te incomode, siempre lo vas a encontrar. Sí. Siempre, siempre, siempre. Pero Jesús nunca encontró nada para incomodarse. Exactamente. Él encontró incomodar a las demás personas para que se activaran. Sí, incomodar a los otros. Sí, sí. Sí, cierto. Y como líderes tenemos que hacer eso, seguir empujando en vez de nosotros ser siempre los que nos enojamos o los que nos incomodamos. ¿Verdad? Empujar siempre eso. Y, pastores, ustedes, hablando ya del campo de Tijuana, no tenemos mucho tiempo, pero platíquenos, ¿cómo ha sido el crecimiento? ¿Cómo han manejado a que toda esa comunidad en el campo de la prisión, en el campo de Tijuana, que sea, que se activen? Si entiendes, en una visión que ellos no conocen de repente, ¿verdad? Nuestras costumbres, no conocen a todo el equipo de acá, no han conocido mucho a los pastores. ¿Cómo han activado a esa comunidad a que participen activamente? Pues, es una estrategia que utilizamos y es exactamente lo que dijo Mario. Es tratar, no más que se pueda, de ayudarles a ver que cuando estás pasivamente viniendo a la iglesia, pues, nunca realmente vas a recibir ese impacto y cambio y transformación que anhelas. Eso es cuando empiezas a tomar esa decisión de ser activo en la iglesia. Y eso crea en nosotros como pastores y nuestro equipo una gran responsabilidad. Pero es donde realmente vivir la vida y servir de tal manera que contagie a otros. Que dicen, yo quiero eso, yo quiero servir en ese equipo, o yo quiero ser parte de esta iglesia. Porque si creamos un ambiente donde para la gente es inviting, los invita a servir, se siente como que sí puedo y sí entiendo y quiero ser parte de esto. Y semana tras semana te invitamos, te necesitamos, te invitamos, te necesitamos. Hay lugar aquí para ti. Ha sido un lenguaje que hemos adoptado, pero más que eso, también un estilo de vida. Así es. Esa frase que adoptamos como Iglesia Heart Revolution, lo estamos llevando a Tijuana, es vivir un estilo de vida que impacta a otros, que contagia a otros, que llama la atención de otros. Un estilo de vida que no es religiosidad, sino un estilo de vida que es palpitable, que puedes tú imitar. Y eso creo yo, obviamente, dirigiendo gente a Jesús, todo lo que estamos hablando, pero más importante, no, no, sino que podamos ver que cómo nos dirigimos, cómo tratamos la gente con esa carisma, con ese amor. Y hay lugar para ellos en la iglesia. Y cuando ellos toman la decisión de abrir, porque lo más importante, lo más hermoso que la gente te puede dar, no es su tiempo ni es su dinero. Pero lo más importante que la gente te puede dar es su corazón. Y eso es lo que se toma más tiempo. Porque alguien te puede dar una ofrenda, alguien te puede dar su tiempo de venir a la iglesia, pero no es hasta que abren su corazón cuando realmente tienes lo más importante y lo más valioso de la persona. Y eso se toma tiempo. Y es lo que hemos aprendido. Tenemos que ser pacientes y ser, pero a la vez ser consistentes con el mensaje, con el estilo de vida, que cada semana que ellos decidan venir a visitarnos, vean que están en este caso en Tijuana, pastora Marta, pastor Carlos, dirigiendo un equipo con un estilo de vida, una manera que invita a ellos a hacer. Wow, me encanta. Pastora, y para cerrar, no tenemos mucho tiempo, pero para cerrar, ¿cómo invitarías a alguien que está en casa, que siente que no puede dar ese siguiente paso, que siente que a lo mejor no sé qué hacer, no tengo las herramientas, nunca he ido? ¿Cómo los animas a que participen activamente, ya sea en iglesia en línea o que sea aquí en el campus, en un ministerio? Tenemos muchas cosas, grupos de familia, tenemos growth track, tenemos dream team, equipo ideal. ¿Cómo los animarías? Bueno, una de las maneras que lo hemos estado haciendo es hacer sentir a las personas que hay un lugar para ti. Que muchas de las veces podemos pensar, estoy quizás en un punto en mi vida donde no me siento que voy a ser aceptable. O quizás mis hijos ahorita están teniendo un tiempo muy difícil. Y muchas de las veces se nos hace más fácil quedarnos en casa. Pero cuando podemos hacer sentir a esa persona como hay un lugar para ti, no importa en qué situación tú te encuentres, no importa si en este momento te sientes sola o estás quebrantada, queremos decirte que hay un lugar para ti, ya sea en un ministerio, ya sea en un grupo de vida. Te vamos a aceptar tal como tú eres. No tienes que ser perfecto para ser aceptado. Simplemente te estamos animando que seas parte de lo que está sucediendo aquí en HeartWeb. Estamos aquí listos para recibirte en cualquier punto de tu vida. Me apunto, me apunto. Súper, súper animación y pues súper se nos acaba el tiempo. Pero qué plática. Yo creo que vamos a tener que tener parte dos porque se fue bien rápido el tiempo. No platicamos y no dimos todos los puntos. Pero wow, me da mucho gusto haberlos tenido. Gracias, Paco. Y a todos en casa, quiero invitarlos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube y Facebook. Y mírenos todos los jueves a las 7 y acompáñenos aquí en casa los domingos a la 1 de la tarde. Conózcanos, queremos conocerlos, queremos invitarlos con los jóvenes, queremos invitarlos a Tijuana. Y que conozcan a Iglesia, que conozcan el corazón de los pastores y de los líderes. Y estamos súper emocionados de tenerlos aquí. Iglesia, los amamos y los vemos la próxima semana. ¡Gracias!